Saludos, mi nombre es Michelle Begnan, directora fundadora, presidenta de Pharmacy, y si estás aquí es porque te interesa Pharmacy, y más aún cuando se anuncia que va a abrir en tu país. Imagínate que tú dices, wow, Pharmacy va a estar en mi nación, Pharmacy va a estar en mi país, y has escuchado a lo mejor hablar muchísimos rumores acerca de esta maravillosa oportunidad, maravillosa empresa. Me imagino que te han dicho que, ay, es gigante turco, ay, es una empresa de multinivel, y hay muchos paradigmas y mucha información allá afuera, y la intención de yo poder hacer este contenido es poder educar a esa comunidad que está ansiosa por saber acerca de esta oportunidad. Y me siento súper contenta porque comencé este proyecto precisamente cuando Pharmacy, apertura aquí en los Estados Unidos. Pharmacy, fábrica integrada, con más de 70 años de experiencia, tiene muchísimos resultados. A nivel global, estamos en las top 28. A nivel de Estados Unidos, somos número uno, top número uno en el mejor plan de compensación. Nos hemos distinguido como una de las empresas de mayor crecimiento en tiempo récord. Wow, ¿qué te puedo decir? Hay tantas referencias entre ellas, obviamente, la calidad del producto. Somos fábrica con estándares de Europa, con sellos de calidad de producto. Así que tenemos una gran variedad de productos, tendencia, estamos siempre a la vanguardia del último que está saliendo del mercado. El self fábrica nos permite tener esa bendición de poder producir millones y millones de productos a nivel anual para todos nuestros países. Siempre, una vez se apertura los países, se construyen centros de distribución en los diferentes lugares y se maneja ese crecimiento. Entonces, hemos tenido un éxito increíble en estos cuatro años que se apertura como venta directa en los Estados Unidos y de ahí se expande a Latinoamérica. Pharmacy comenzó prácticamente en la parte de Europa, convirtiéndose en una fábrica sumamente importante, número uno. Y obviamente, el doctor C. Bertuna, que es el fundador, decide en su corazón hace más de 12 años el poder lanzarse como la venta directa y poder así llevar, cambiar la vida de millones de personas. Y hoy estamos aquí, lo de más historia. Así que, yo, ¿qué te puedo decir? Llevo en la industria de redes 20 años porque empecé muy jovencita. Apenas me gradué de escuela superior. Comencé a este fascinante mundo, lo que es la venta directa sin construcción de equipos. Cuando me mudé a lo que es el estado de la Florida, soy puertorriqueña, padre dominicano. Me mudé a la Florida y entonces comienzo a construir, a pensar en lo que es, después del 2011, lo que es la construcción y el diseño de crear equipos en lo que es los negocios de mercado en red. ¿Y qué te puedo decir así de manera más específica con relación a las aperturas? Se anunció, ¿verdad? Y ya es oficial que Pharmacy va a abrir mercado en Perú y en Ecuador este año. Entre otras cosas, obviamente está Brasil y también hemos tenido un crecimiento. Primero comienzo con Estados Unidos, Puerto Rico, en el cual gracias a Dios encabezamos la organización más grande hispana en los Estados Unidos. Estoy bien contenta por eso. Soy encabezada y fundadora de la organización Somos Cairo Global. Cairo significa que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y qué te puedo decir? Mis simientes siempre han sido la fe, la fe en Dios. Si he visto como en el transcurso de mi vida, él ha sido mi coach, mi entrenador y la visión más grande que he podido conseguir en este fascinante mundo bello de que es conectar con la gente. Entonces en Puerto Rico así pues he tenido la oportunidad de encabezar la organización más grande. Tenemos la organización número uno en Puerto Rico. Y también el tener la experiencia de abrir el mercado de México alcanzando así, ¿verdad? Lograr estar entre los primeros top del equipo. Estar en los top 10, que nuestra organización esté en los top 10 de todo México. Imagínense, México es enorme. Y tener esa bendición de tener una organización maravillosa de líderes y directores que han estado trabajando fuertemente. También así, tener la bendición de tener fundadores en Canadá cuando abrió Canadá. Y tener la experiencia de abrir el mercado de República Dominicana. Teniendo la bendición también de encabezar el equipo top número uno en la República Dominicana. Vivir la experiencia de abrir el mercado de España. Conocer allá gente maravillosa. Y hoy en día tener directores y fundadores también en España. Y recientemente vivir la experiencia de que ha ido tres veces a Colombia. Y así poder encabezar la organización número uno en Colombia. Y hoy estoy bien contenta de la visión que se está expandiendo en términos de crecimiento. Con relación a Perú y con relación a Ecuador. Y todos estos países que van a seguir abriendo. Entonces quise conectarme con ustedes por términos educativos. Educarles mi experiencia abriendo mercados. Mi experiencia trabajando en lo que tiene que ver con la logística de apertura de la empresa. Muy apegada al corporativo. Muy apegada a las normas y a la ética de nuestra compañía. Es mi responsabilidad porque estoy bajo contrato con Pharmacy. En comunicarles siempre la verdad. En ser responsables con darle información veraz. Que pueda defender la imagen de nuestra empresa. Entonces por esa razón quise hacer esta intervención. Veraz este video. Para educarles. No creyendo que soy la más que sé. Pero sí soy una mujer apasionada. Que defiende lo que es la ética. Y lo que es el manejo correcto. De trabajo en equipo. Soy testigo, ¿verdad? El recurso de los años. He trabajado en la industria de redes. Y he podido ver diferentes modos de trabajo de las personas. Y hay muchas cosas que sí fui víctima de ellas. Y no estoy de acuerdo. El mal manejo. Las mentiras, la mala encoración, la mala ética. Imagínate, tantos años trabajando en esta industria. Y hay de todo tipo de personas. Está el que respeta y ama a la industria. Lo hace correctamente. Y está el que lamentablemente no sigue lo que es la ética de trabajo. Entonces, a raíz de eso, pues he podido también educarme en el ambiente. En este ambiente. Aprender de los diferentes planes de compensación. Conocer las personalidades y así poder desenvolverme. Entonces, cuando entré a Farmacy, me siento bien contenta. Porque he podido desarrollarme y he podido de todas mis experiencias aprender. Tenemos un sistema de capacitación. Tenemos un sistema donde constantemente nuestros líderes están en crecimiento. Están aprendiendo. Se están desarrollando. Y son educadores también dentro de nuestro sistema. Y también, a su misma vez, me gusta la estructura que hemos armado como equipo. En donde el respeto, el honor, el valor son pieza clave, ¿verdad? Para la construcción. Entonces, habiendo dicho todo esto. Quiero darte información con relación a la apertura de lo que es estos países. Y quiero enfocarme en este video en Perú. Mis hermanos, mis amigos, mis latinos, mi familia peruana, empresaria. Personas que quieren hacer crecer su negocio. Que quieren expandir la visión. Y quieren tener la oportunidad, ¿verdad? De los que tienen experiencia en redes de mercadeo. Poder utilizar toda esta experiencia en una maravillosa empresa. Que se lo digo, que tiene el mejor plan de compensación. Y aquellos que no tienen experiencia, poder tener la ilusión de desarrollarse y cumplir sus sueños. Como todos saben, hay muchas personas allá afuera que no necesariamente comparten la información veraz de la empresa. Yo, que estoy bien conectada con el corporativo. Que soy top leader. Que estoy trabajando de mano a mano con la empresa. Que me gusta defender la imagen de la empresa. Que, de hecho, me gusta trabajar completamente apegada a las políticas de la compañía. Quiero decirte que hay muchas cosas que están sucediendo que no son de parte de la compañía. Y mucha gente, porque no tienen el conocimiento, dice, no, que Pharmacy, no, que Pharmacy esto. Pharmacy no ha abierto todavía en Perú ni en Ecuador. De hecho, no existe ninguna página web que ha sido compartida oficialmente por la empresa. Una página virtual, una página web, en donde las personas puedan entrar. Es una tienda en línea. Eso todavía no se ha compartido. De hecho, en ninguna de las experiencias de apertura que yo he tenido, se comparte, o sea, se ha compartido primero por un BI, por nosotros y después por la empresa. No, primero es la empresa la que da la noticia y la que abre ese portal y nos da un conteo regresivo. Ellos mismos nos dan un conteo. Nos dicen, faltan 20 días, faltan 30 días. Eso no ha sucedido. De hecho, alguna noticia oficial de la compañía, lo único que se ha dicho es que se va a aperturar este año, pero no nos han dado todavía noticias. Ha habido un silencio con relación a este tema y es porque la última vez que traté de preguntar con relación a este tema era que se estaban gestionando los permisos de lo que es poder entrar una compañía en un país que ustedes saben que en algunos países toma más tiempo que en otros por el término de las reglas y las regulaciones que existen en cada país. No sé cómo llamarlo, puede ser falta de profesionalismo, puede ser falta de ética. Existen personas que se han aprovechado de estas noticias, no sé, no sé, no sé, la desesperación, no sé. Y ellos han dicho que primero dijeron que Farno se iba a abrir el primero de julio, lo cual es falso. Mira, no ha aperturado y no han dicho nada todavía. Dijeron que se iba a atrasar, que iba a ser en agosto. La compañía no ha dado anuncia todavía al respecto. Que no dudo que muy pronto tengamos noticias. Dijeron que tenían que pagar, que tenían que para poder entrar, tenían que pagar, tenían que registrarse. De hecho, le prometieron que se están registrando, que se van a ser fundadores. Esos son registros de personas. Una persona viene, crea un registro, comprometes, tú comprometes tus datos con esa persona y esa persona empieza a decir que tienes que tener cierta cantidad, tienes que pagar cierta cosa, tienes que dar cierto dinero. Nada de eso es oficial de la compañía. Por favor, no caigan en engaño y tú me dirás por qué la compañía no hace nada. Nada bueno porque la compañía ni siquiera ha entrado todavía oficialmente al país. No ha abierto sus puertas, no tiene páginas corporativas oficiales, no tiene todavía las oficinas abiertas, no ha operado todavía en el país. Entonces las personas hacen lo que ellos entiendan y Farmacy no siempre tiene el control de estas cosas. Es nuestra responsabilidad como influenciadores, como representantes de la compañía, informar a la comunidad. Y yo te estoy informando hoy de que este tipo de práctica no es oficial. Si viene una persona y te dice, regístrate conmigo y vas a ser fundador, eso es falso. Para que tú seas fundador de la empresa, tú te tienes que registrar directamente en el website de la compañía, claro, con el código de esa persona. Si quieres firmarte con esa persona, trabajar y cumplir con los requisitos que establezca la empresa. Si es 25% director o si es oro, ellos decidirán. Y las primeras personas que ocupen esos lugares son los que se convierten en fundadores. No existe tal cosa como que tú te firmas conmigo y yo te hago fundador. No. Por otra parte también, otra de las cosas que han dicho, Acha, es que por ejemplo, y de esto va para, me estoy enfocando en Perú, porque he recibido más noticias de Perú, pero también esto va para Ecuador. O sea, me voy a enfocar en los dos mercados. Tanto Ecuador como Perú, la ética y el procedimiento es el mismo. Porque no te lo dice una persona que no ha tenido la experiencia. Ya yo he vivido las aperturas de los mercados y he visto este tipo de prácticas de muchos líderes. Y da la casualidad que se repite por las mismas personas. Y no es, o sea, como que no entienden que esta no es la manera correcta de construir en este tipo de negocio. Y que no deberían dañar la imagen tan bella de lo que es construir en la industria de redes de mercaderos. Entonces, si te dicen, por ejemplo, mira, pre-registrate. Ya se dice en Ecuador, en Perú, pre-registrate. Llena esta forma. Cuando llenes esta forma, tienes que dar cierta cantidad de dinero. Te piden información personal, como por ejemplo, tu número de identificación personal, que eso es tan íntimo. O te recogen plata, o sea, dinero. No, esto no se supone. De hecho, uno tiene que tener discernimiento. Tú tienes que tener algo que te inquiete, que te diga, esto no está bien. A veces no escuchamos ese sexto sentido, esa inquietud, ese discernimiento. No le hacemos caso. Y tomamos decisiones que desafortunadamente nos perjudican a largo plazo. Farmacy no se hace responsable si estas personas toman tus datos y hacen alguna cosa con sus datos. Eso es bien personal. Usted tiene que tener mucho cuidado con las personas que usted se vincula. Y tiene que buscar información. Mira, indague, pregunte a otras personas, pida segundas opiniones. Y más cuando se trata de tus datos personales. Recoger dinero, decir que tienes que dar cierta cantidad. Decir que para empezar tienes que empezar con esta cantidad obligatoriamente. Todo eso es falso. No se ha compartido el catálogo. El único catálogo que tenemos son los de los países aperturados. No hay catálogo de Ecuador y Perú y de ningún país que no se haya abierto todavía. No hay página website. No hay el portal del website donde tú te puedas registrar oficialmente con la compañía. No está todavía. De hecho, las páginas oficiales de la compañía todavía no están habilitadas completamente. Hay personas que han creado páginas que dicen Farmacy Perú o Farmacy Ecuador. Y te hace creer que son oficiales de la compañía y no son oficiales. ¿Cómo tú sabes si una página es falsa que no es de la compañía? Porque aunque tiene el logo y tiene el nombre, pero te pone el número de teléfono de whatsapp y dice contácteme y escríbeme. Y ya tú sabes que la compañía no va a hacer eso. Eso es de alguien que se está aprovechando del nombre de la marca y hace este tipo de... No lo hago. Quería crear este video para concientizar de una manera responsable, representando de una manera correcta mi compañía, la cual estoy agradecida. Amo lo que hago, amo donde estoy, amo mi equipo. Y también estoy muy agradecida con el corporativo, con Emre Concinan y con todo lo que tiene que ver Farmacy. Estoy sumamente contenta y por esa razón no me gustaría que ninguna de estas cosas que hacen este tipo de personas dañe la imagen de nuestra empresa. Y mucho menos te quite la ilusión o la emoción de tu iniciar y de tu hacer este proyecto. Nada, simplemente les puedo decir que estamos trabajando lo que es la organización Somos Caero Global, pero Somos Caero Global no es Farmacy solamente. Hay muchas organizaciones allá afuera dentro de Farmacy, muchos líderes que sí están dando el todo por el todo en este proyecto, que sí están obrando con buena ética, que sí están trabajando mis colegas. Los respeto, los honro, me siento sumamente contenta de la comunidad que hay en Farmacy y de cómo hemos estado viendo el crecimiento de uno de los otros y celebrarlo. Y para mí es de mucha bendición el poder formar parte de esta comunidad. Así que esperando que esta información, verdad, haya sido de mucha ayuda, contestando así las preguntas así más comunes, Farmacy todavía no ha dado anuncio oficial de cuándo va a ser la apertura. Se asume que puede ser en los próximos meses que se dé. Se asume que pronto vamos a recibir noticias. Esa es la expectativa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo mi equipo? Armando las organizaciones, dándoles seguimiento una vez a la semana en Zoom, invitándolos a participar en nuestro sistema. Ellos son parte de nuestro sistema, están capacitándose todos los días, pertenecen a los chats que tenemos para darles información. Este, estamos dándoles ese seguimiento adecuado. Algunos líderes le han dado como cierto apoyo especial a ciertos equipos. Este, le estamos enseñando a compartir la visión antes de la apertura. Este, cada, verdad, cada movimiento, cada equipo está diseñando su propia estrategia para poder ayudarles a ustedes hacer esto una experiencia sumamente agradable. Pero, si tú te encuentras en un lugar en donde desafortunadamente no te han provisto la información adecuada, en donde te están recogiendo dinero, en donde te están cobrando, en donde te están tomando tus datos bien íntimos, personales, donde te están diciendo que si no haces esto no vas a ser fundador, o que si no le pagas no te vas a registrar, o que tiene que ser, que tienes que pagar cierta cantidad. Y te están dando una serie de informaciones que tú no te sientes cómodo o cómoda, o peor aún, que tú estés construyendo un equipo, que estés armando todo y que esas personas no estén cobrando con ética y te estén tomando tus personas. Te estén diciendo a la gente tuya, no, vente tú conmigo, vente, quitándote tu equipo, tu trabajo, ¿sabes? Te despierta. Nosotros tenemos que cuidar el trabajo y tienes que darte cuenta de esas señales de antemano, porque elegir un patrocinador, elegir una persona con la que tú trabajas es bien importante dentro de un proyecto. No tiene que ser un top leader, no tiene que ser la persona que no sepa, de hecho. Puede ser una persona inclusive de tu mismo país, de Perú, puede ser de Ecuador, puede ser una persona que todavía no se ha iniciado en farmacé, pero que te está dando la información que recibe de sus líderes cabezas, pero que tenga una buena ética, que sepa ser un buen líder, que sepa una persona que te sepa cuidar, que te sepa guiar, que te ama, y que ama tu crecimiento, que te valora, ¿me entiendes? Y que se maneja con una buena práctica. Entonces a veces cometemos el examen, no, que tiene que ser el director, no, que tiene que ser este, no, que tiene que ser aquel, porque si no es eso, pues no voy a crecer. No, 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 no necesariamente es así. Si tú tienes una persona que te ha estado apoyando, que te ha estado contestando tus dudas, que te tiene en un grupo, que te ha estado dando información, que te ha dado seguimiento, honra a esa persona. Esa persona no necesariamente tiene que ser el que más trayectoria tenga. Si tiene un corazón sincero, si tiene un corazón honesto y realmente te quiere ver crecer, puede ser de mucha bendición y te puede sorprender. En cambio, no necesariamente porque una persona tenga cierto estereotipo y tú digas esto, tienes esto y esto, no necesariamente te puede ir bien con esa persona. Así que si disiernan bien, elijan bien, es bien importante que elijan de la manera correcta con las personas. ¿Cuáles serán las características de una persona que pudiera ser un buen patrocinador? Bueno, que sea una persona que se eduque, que le guste leer, que le guste aprender, que tenga hambre de aprender, que te escuche, que te valide, que te valore, que respete tu trabajo, que no venga a prospectarte tu gente, que respete tu trabajo, que se maneje con buena ética, que tenga buen testimonio. No necesariamente tiene que tener experiencia en la industria de redes, aunque si tiene, pues mejor verla, pero aunque no tenga, pero que tenga el hambre de aprender y que puedas crecer juntamente con esa persona, que pertenezca a un buen equipo, que esté manejando buena ética, que pueda conectarte a un buen sistema donde tú puedas crecer y capacitarte, que pueda proveerte información, no necesariamente de pharmacy, puede ser información dentro de la industria que te ayude a crecer y que esté disponible para poder apoyarte en este proceso, obviamente, que tenga valores, bueno, etcétera, etcétera, y que te sientas cómodo con esa persona. Así que nada, yo aquí estoy, bien contenta y de poder haber hecho este video con la mejor intención del mundo de aclarar dudas, de poderte hablar de lo que es la ética y el buen manejo antes de una apertura de un país y que tú puedas, este, estar con esa emoción y preparándote para ese gran momento. Entonces, si ya, ya tienes prácticamente una visión establecida, sigue creyendo, sigue manteniéndote conectado, conectada, sigue armando tu equipo, nosotros estamos aquí, este, como organización, estamos trabajando este proyecto como equipo, tenemos expectativas, tenemos muchos planes que queremos hacer y estamos así, estamos con esa, con esas ansias de ver todo lo que se va a ir desarrollando, este, como el transcurso del tiempo, ya tendremos pronto noticias. Así que, si tienes preguntas, me las dejas aquí, me puedes escribir, este, cualquier cosita, obviamente, si no tienes una persona que te asista y que te apoye. Estoy para servirte. Bye.